Salve María, hoy vamos a tratar un tema crucial, fundamental para tu vida. Si te pierdes este podcast, podrás ignorar algo que va a ser fundamental para la salvación de tu alma. Estamos aquí en el nuevo capítulo del podcast Vuelo de Águila con el reverendísimo Padre Carlos. Y hoy trataremos sobre la gracia, algo que oímos tanto en el catecismo, en las conferencias, en las homenías, pero realmente ignoramos su importancia, Padre, que es y que es fundamental para nuestra salvación. La gracia es todo. Si en este podcast tratásemos de la receta para curar el cáncer o cualquier otra enfermedad, el Parkinson, tantos síndromes que no tienen cura aparentemente, mucha gente quizás asistiría porque sea interesada, como que le toca su piel, le toca su salud y claro, que se entiende. Pero en realidad vamos a tratar de algo que es mucho más importante, mucho más alto, mucho más esencial, cuya ignorancia o cuyo poco caso, o sea, hacerle poco caso a ignorar este tema puede tener consecuencias dramáticas eternas, que son la condenación. Si nosotros hablásemos del, no sé, el elixir de la salud, el remedio que da la vida para siempre, hubo gente muy rica que se quedó congelada, Walt Disney, quedó no sé cuántos años congelada a la espera del elixir para vivir siempre. Si tuviésemos la receta, tendríamos poca cosa. La receta que da la vida para siempre es poca cosa en comparación con la gracia divina. Si tuviéramos la manera para hacerse rico en poco tiempo, de manera segura, millonario, eso es nada en comparación con la gracia divina. Si tuviéramos el modo de conseguir ahora que una tómbola para que la persona que participe de este podcast pueda tocarle en suerte un súper crucero por todas las islas de Grecia, llega hasta Australia, la isla de Bali, cualquier cosa, eso es nada en comparación con la gracia divina. Es decir, lo que vamos a tratar hoy es el único tema importante de nuestra vida prácticamente. Porque la salud se acaba, la vida natural, física se acaba, el dinero o se acaba o se lo acaban nuestros herederos, las amistades o pasan al cielo o no pasan, no sé, la fama. Es como un humo que se lleva al viento, pero la gracia divina, la gracia es un don gigantesco, un don enorme, un don extraordinario. Y si la persona no lo cuida bien, primero que está administrando pésimamente un tesoro incalculable y segundo que está arriesgando su vida eterna en el infierno. Y si la persona la cuida bien, la persona se está comprando un pasaje para la eternidad en el cielo. Entonces, digamos, es un tema, me parece, urgente, urgente, porque es muy ignorado, muy menospreciado, muy poco considerado en la sociedad actual. Es de una importancia inaudita, mucho más que la bomba atómica de Rusia, que la guerra de Ucrania, que la guerra de Gaza, que cualquier cosa, que es mucho más importante porque trasciende la vida natural humana, que de alguna u otra manera en todos los casos tiende a terminar con la muerte, sea violenta, sea natural, pero termina. Y por tanto que es absolutamente fundamental, o sea, para que la gente no se lo pierda realmente. Claro, por lo tanto es la ayuda que Dios nos da para la salvación. Y si tenemos esa ayuda, no tomarla sería algo gravísimo. Es mucho más que una ayuda, es una transformación, ¿no? El gusanito que se transforma en mariposa. Dios lo dejó en la naturaleza para que tengamos una vaga, lejana y muy imperfecta idea de lo que pasa a la persona que baja a la fuente del bautismo, recibe el bautismo y se transforma de hijo de Eva en hijo de Dios. O sea, de un hombre, estrictamente hombre, del punto de vista natural y encima heredero del pecado original, con su naturaleza, por tanto, herida por el pecado, inclinada al mal, cuando se bautiza pasa a ser hijo de Dios. Si nosotros tuviésemos un modo de medir la grandeza del cambio que se da, nadie en esta tierra viviría más, ni para sí mismo, ni para el dinero, ni para el placer, ni para la salud. Viviríamos todos, única y exclusivamente para la gracia de Dios. O sea, es algo gigantesco, es algo inmenso, algo enorme. Hay que decir que, bueno, nosotros somos todos apasionados de este tema. Digo todos, todos los heraldos del Evangelio. Porque nuestro fundador, Museo Juan, tan recordado, tan querido y tan presente, tan presente espiritualmente de una manera impresionante, él fue el gran apóstol de la gracia. Claro, el doctor de la gracia en la iglesia es San Agustín, que combatió a los pelagianos, que prácticamente eran de la teoría que el hombre solito, sin una ayuda extraordinaria de Dios, podía salir del otro lado y llegar al cielo. Pero, pues, Santo Tomás, ¿no?, que usted se ha procurado la somatológica, se la ha estudiado justamente para que caminemos sobre seguro, con la ayuda de Santo Tomás y también del Padre Rollo Marín, que explica Santo Tomás, como que lo trató de una manera más sistemática, más y tal. Pero, en los tiempos actuales, podemos decir que, por lo menos para los heraldos del Evangelio, Museo Juan fue el gran apóstol de la gracia. ¿En qué sentido? En que él hizo varios cursos sobre la gracia. Apenas falleció el primer fundador nuestro, o el gran padre espiritual, doctor Plinio, él hizo una serie de reuniones sobre la gracia, usando fichas del Padre Rollo Marín, autores jesuitas, comentando qué era, cómo crecía, cómo se desarrollaba, su valor, su grandeza. Y, durante toda la vida, fue un hombre que procuró luchar para que la gracia en las almas pudiese desarrollarse, dar fruto, brillar cada vez más, etc. Por tanto, fue un verdadero esclavo, servidor y apóstol de la gracia. Entonces, por eso que queremos transmitir esa luz, ese tesoro que nos fue legado, primero, por la tradición bendita de la Iglesia, y, segundo, a nosotros directamente, por las manos benditas también. De Museo Juan, queremos compartirlo con todos, para que todos puedan tener una noción de este tema, que es, como digo, simplemente fundamental es poco. Decir fundamental es poco. Y, como usted decía, si nos va a transformar, nos va a transformar según Dios, nos va a hacer de informes a los medios, que será hablado de eso después. Pero, claro, conocer esto, no solo conocerlo, amarlo y vivirlo, es lo que nos hace llegar a la salvación. Exactamente. Hay un hecho, hermano Esteban, interesante, que nos muestra cómo eso de la gracia es importante. Bueno, estamos en el pleno antiguo régimen, en el reino de Luis XV, Luis XV era casado con una reina polaca, por cierto, muy católica, muy devota del Sagrado Corazón de Jesús. Ella le pidió al marido, junto con su hijo mayor, que era el delfín, que murió antes de ser rey, infelizmente, que era muy bueno también, el hijo mayor de Luis XV. Luis XV fue durante un tiempo bueno, y después se pervirtió mucho con mujeres, fue muy mujeriego, infelizmente, perdió la gracia de Dios con las mujeres. Mujeres, evidentemente, livianas y de poca monta, no mujeres buenas, obviamente. Ella misma, María Lisinska, era muy buena persona. Ella le pidió que el rey consagrase Francia al corazón de Jesús, este no le hizo caso, y bueno, Francia terminó como terminó y tal. Pero el caso es que ellos tuvieron varias hijas, una de ellas era Luisa de Francia. Era, bueno, por tanto, la niña de los ojos del rey, porque su hija, imagínense, ¿no? Todo padre quiere a su hija, el rey quería a Luisa de una manera así muy tierna. Y esta era súper princesa, súper orgullosa, y era muy susceptible. Había que tratarla con algodones, y póngale usted algodón, porque si no, cualquier cosita ella se enfadaba y maltrataba mucho a la gente de su servicio. Entonces, un día, en una discusión con una sirvienta, le dijo, ¡acuérdate que soy hija del rey de Francia! Y esta le dijo, ¡Sí, señora! Lo tendré presente, y discúlpeme usted, porque se había equivocado en algo, yo que se le trajo el té un poquito menos caliente, lo había querido, no sé. Pero acuérdese también usted, señora, que yo soy hija de Dios. Esto le entró a esta mujer, a Luisa de Francia, le entró en el corazón tan profundamente, que a partir de esa respuesta empezó a madurar la vocación para hacerse carmelita descalza. La hija del rey trataba entre algodones con todo tipo de cuidados, y sedas, y lujo, y perfumes, y bailes, y mesa opulenta, y respeto a todo el mundo, venias, inclinaciones, y tal. Dejó todo y se hizo carmelita para expiar los pecados del padre, para que el padre pudiese salvarse, y Francia no fuese maldecida por Dios por los pecados del padre. Entonces, Luisa de Francia mereció su nombre, verdaderamente, no por ser hija del rey, sino por haberse hecho carmelita, por amor a Francia, por amor al padre. ¿Por qué? Porque se dio cuenta de que ser hija de Dios era mucho más que ser hija del rey de Francia. Acordémonos que las carmelitas son súper humildes, se sientan en el suelo, no tienen nada, pasan frío en invierno, no tienen calefacción, hacen penitencia, y ella entró como una más. Después la escogieron superiora. Pero la superiora en el carmelo no es holgada, es la que más... La que carga el suelo. Exactamente. La que más tiene que penitenciarse y tal. Todas las carmelitas tienen una cruz, parece, ¿no? Pero la superiora tiene una imagen de la Virgen porque ser superiora ya es la cruz, ¿entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que esto nos muestra cómo conocer este tema cambia los corazones. Porque realmente todos en el bautismo fuimos sumamente beneficiados, pero no lo sabemos. Entonces, nos pasa a nosotros a veces lo que el patito feo, que estamos en el mundo nos podemos considerar incluso inferiores a los demás porque quizás tengamos un poco de fe, un poco de devoción, un poco de tal. Y resulta que nosotros somos los cisnes y los patos feos son los demás. ¿Por qué? Porque nosotros, siendo hijos de Dios y teniendo la gracia de Dios, pues brillamos con una luz que ojalá los demás pudiesen tener. Y nosotros queremos que los demás la tengan, obviamente, ¿eh? No la queremos solo para nosotros. Queremos que se expanda y que la mayor cantidad de gente que pueda sea hija de Dios. Pero bueno, entonces, digamos que esta realidad es importantísima por causa de esto. ¿Cómo, digamos, cómo podemos nosotros ejemplificar a la naturaleza humana en relación a la gracia? O sea, en relación al hecho de que un hombre bautizado, ya no solamente hijo de un hombre y una mujer, miembro de la naturaleza humana, se hace hijo de Dios, de la familia de Dios y pasa a tener a Dios por padre y amigo y es Dios con de minúscula, por así decirlo. Y va a ser tratado en el cielo como otro Dios. participa de la esencia de Dios, es hijo de Dios. Es como si nosotros al exponernos al sol no solamente recibiéramos el calor y la luz, sino que algo del sol entrara dentro de nosotros y nosotros fuésemos pequeños soles que emitiesen luz y calor a todos los que están cerca. Entonces, todas las criaturas están bañadas por la luz de Dios y son calentadas por el calor de Dios. Pero el hombre, al hombre le he dado participar del calor. Santo Tomás va a dar un ejemplo con el carbón. Porque el carbón no solamente tiene luz y calor, o sea, no solamente recibe del sol luz y calor. El carbón es un pequeño sol porque encendido con el fuego emite luz y calor. ¿De acuerdo? Entonces, es algo gigantesco porque estamos hablando que Dios es un ser en la plenitud, es un ser infinito, es un ser bellísimo, es un ser pleno. Todo lo que existe depende de él, pero él no depende de nada. Él llena todo. El universo es pequeño para contenerlo a él. Él, por tanto, es perfectísimo, buenísimo, santísimo, elevadísimo y nosotros participamos de eso. de eso. Un paréntesis, un hecho rápido que me vino a la mente de nuestro fundador, Monseñor Juan, cuando usted hablaba que la gracia y la vida sobrenatural está por encima de la vida natural de esta princesa que se hace Carmelita que deja su vida natural de reina, pues, Monseñor Juan en la universidad, en su época de estudiante universitario discutía con unos amigos judíos que tenían. Eran discusiones grandes, filosóficas, teológicas, no había caso de mencionarlas, pero en una discusión Monseñor Juan dio un argumento de fe radical, directo, que encerró la discusión por completo y un judío le dijo, Juan, yo veo en usted la fe de los primeros apóstoles. Percibió la superioridad de lo que es la vida sobrenatural y lo que es la gracia de Dios. Exactamente, exactamente. Es que en realidad el hombre es como una vela. Si usted piensa en la vela, la vela es capaz de recibir el fuego pero no es capaz de crearlo, pero también está hecha para el fuego. ¿Usted para qué hizo la vela? Para poder tener una llama. Si una vela pudiese pensar y, digamos, la fabricase, la guardase en una caja y se quedase ahí hasta que se destruyese naturalmente sin nunca haber recibido una llama, ¿cómo se sentiría la vela? No realizó sufrir una frustración total. Así el hombre es como una vela, tiene la mecha, tiene la cera, está hecho para recibir la gracia pero sólo si recibe la gracia se realiza plenamente. Si no recibe la gracia es frustrado ya en esta tierra y va a ser frustrado por toda la eternidad. Por lo tanto, el hombre que rechaza la gracia realmente no cumple su finalidad. No cumple su finalidad y por tanto rechaza la voluntad de Dios y, pues, es un candidato muy, muy, muy bien cualificado para condenarse e ir al infierno. ¿De acuerdo? Entonces, por tanto, nosotros somos capaces de la gracia, esto lo dice Santo Tomás, y hechos para ella. Y sin ella, nada. San Agustín dice una cosa que es escalofriante. Si no era para ser bautizado, mejor no haber nacido. De tal manera, como el bautismo trae la gracia, trae esa participación en la vida divina, era mejor no haber nacido en el caso de no haber sido bautizado. Debemos decir, entre paréntesis, que hay diversas formas de bautismo. Bautismo sacramental, bautismo de deseo, bautismo de sangre, y que muchos no bautizados sacramentalmente pueden llegar a ser bautizados, de hecho, mediante el bautismo de deseo o el bautismo de sangre. Pero, bueno, esto se tratará en otra ocasión, solo para que la gente no piense, bueno, y todos los chinitos, millones de chinitos o de hindús que no son bautizados, ¿qué va a ser de ellos? ¿Para qué Dios los crea? Bueno, pueden llegar también a obtener la gracia, no por el sacramento, pero sí por el bautismo. Siempre se llama bautismo. Esto lo enseña también Santo Tomás. Bueno, en todo caso, bueno, ¿qué es la gracia? Yo creo que, bueno, ¿qué autores? ya muy poco le hemos dicho, vamos a seguir hoy, usted tiene ahí el rollo y la suma, ¿sí? Y tenemos aquí, de nuestra parte, un libro de un jesuita llamado Juan Eusebio Nierenberg, no era español, por tanto, debe ser Johannes, Eusebius, bueno, cualquier cosa, que se llama Aprecio y estima de la divina gracia. Este fue un jesuita de la escuela de los buenos, que si digamos que si los jesuitas siempre hubieran tenido jesuitas como él, hoy en día no estarían desapareciendo como están. Es un hombre de fe que pasó toda su vida consagrado a predicar las maravillas de la gracia y a hacer penitencia, a lamentarse por el poco valor que se le daba a la gracia. Que es de lamentar. Que es de lamentar. En el primer capítulo de su libro se llama así. La poca estima que se hace de la gracia es digna de llorarse con lágrimas de sangre. Y no es una exageración. Él demuestra que esto que está diciendo él no es una exageración. Que es tal cual así. Entonces, estas son un poco las obras que tenemos aquí y ahora pues, nada. Al toro. ¿Qué es la gracia? Hablamos de la gracia, la importancia y tal y propiamente qué es la gracia, cuáles son sus características, su esencia, bueno, en fin, todo al respecto de la gracia y si usted nos puede comentar con su padre y también bajo este aspecto del valor. Sabiendo qué es, propiamente podemos amarlo más, conociendo bien qué es la gracia, pues para darle ese debido valor y hacer uso de ella para nuestra salvación. Vale, bueno, está en el prólogo del Evangelio de San Juan, ¿no? El Verbo se hizo cánabito entre nosotros y dice y a todos los que creyeron en él les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Y San Pedro va a decir que somos todos hijos de Dios porque somos participantes de la naturaleza divina. ¿De acuerdo? Entonces, prácticamente la venida de Jesucristo tiene como finalidad abrir las puertas de la Trinidad para que la familia divina crezca incontablemente y un montón de gente sea admitida a ser familiar de Dios, hijo de Dios, amigo de Dios, esposo de Dios y nuestro Señor incluso dijo madre porque claro, todo aquel que se ha apostolado con otro y hace con que Cristo nazca en el otro pues tiene un papel de causa. Entonces, como que padre o madre en orden de la gracia, en orden a nuestro Señor que ha nacido allí, que ha nacido en este nuevo corazón. Y entonces, la gracia, por tanto, tenemos datos muy seguros de lo que sea en la Sagrada Escritura, es un cambio ontológico, o sea, la persona, algo se le suma que cambia, San Pablo va a decir nueva creación, nueva creación, quien está en Cristo es nueva creación, 2 Corintios 5 y 17, quien está en Cristo es nueva creación. Entonces, ¿qué significa? Que nosotros éramos simplemente cuerpo y alma, ahora somos cuerpo y alma y gracia, ¿de acuerdo? Y la gracia nos cambia ontológicamente porque nosotros pasamos a ser realmente hijos de Dios. San Pablo va a hablar de la adopción, hemos sido adoptados para distinguir la filiación divina de Jesucristo, que es realmente plenamente hijo de Dios natural, digamos así, incluso la humanidad, Santísima Nuestro Señor, y nuestro caso que es una especie de adopción. Es solo que el término adopción, pues San Pablo lo usa de manera alegórica o metafórica, nos puede dar una idea entonces de una relación un poco distante de Dios. ¿Por qué? Porque la adopción en el orden humano no cambia la naturaleza de las cosas, o sea, Sofía fue adoptada por Juan y María, Juan y María no dieron a luz a Sofía, entonces la adopción es una manera analogada de ser padre pero que prescinde del factor natural, no hubo procreación. Ese matrimonio que no puede tener hijos y se adoptó a Sofía no pudo procrearla, entonces si la quieren como padre, la cuidan como padre, la educan, claro, la función de los padres no es solo procrear, también es educar, entonces cumplen parte de la función de padre pero no son totalmente los padres de Dios porque no le dieron a luz. En el caso de aquí la adopción no viene a significar esto, la adopción que dice San Pablo significa que en determinado momento de nuestra existencia existíamos como hijos de hombres, pasamos a ser hijos de Dios, pero este pasar a ser hijos de Dios es real, es una participación en la naturaleza, cosa que la pobre Sofía no participa ni en la naturaleza de Juan ni de María porque ellos no le dieron a luz, no la procrearon, pero nosotros sí pasamos a ser naturalmente participantes de la naturaleza divina, o sea, pasamos a ser hijos de Dios, hay un cambio físico natural en nuestra naturaleza, o sea, sí, como que Monsejo Juan siempre daba este ejemplo que creo que es lo yo de alguno de los maestros dominicos que él tuvo, el padre Victorino, el padre Rollo, como si hubieran quitado toda nuestra sangre y nos hubieran transfundido sangre divina, pero ese ejemplo todavía, hermano, es pequeño, es poco, porque es más todavía, yo creo que el ejemplo que más nos da una idea de cómo es eso es el que cita santo Tomás, que no sé si santo Tomás lo sacó de su propia creación o lo traerá de algún padre de la iglesia, pero da impresión de que él lo cita de su propia creación, por lo que recuerdo, y es el hierro en la forja, o sea, el hierro es un, todos sabemos, un material metálico que suele ser oscuro, más o menos tendiente al negruzco, frío, duro, y por tanto no tiene ni luz, ni calor, ni movimiento, cuando usted lo introduce en la forja, él se pone al rojo vivo, algo nuevo se ha añadido, el fuego, y el fuego ¿dónde está? Está en él, también es que ese hierro ahora es hierro y fuego, pues usted lo toca, se quema, y solo se quema cuando hay fuego, por tanto, es hierro y fuego, pero inseparablemente unidos, el hierro está totalmente en el fuego y el fuego está totalmente en el hierro, sigue siendo hierro, pero es fuego, y es luminoso, además bello porque queda un rojo vivo muy bonito, es caliente, y es flexible, hierro caliente, el hierro incandescente es que se puede forjar, se puede manusear, maniobrar mejor que el hierro frío, ¿de acuerdo? Este ejemplo es el que está más cercano de explicarnos este misterio, porque siempre la gracia es un misterio, se sabe mucho de ella, se ha escrito mucho de ella, pero siempre, más allá de lo escrito, hay tantas preguntas que cómo responderlas, pero bueno, que nos esclarece este misterio, o sea, somos, sin dejar de ser hombres, adoptados en ese sentido, que la naturaleza humana se hace uno con nosotros y, por tanto, nosotros actuamos a manera del hierro, a manera del hombre, pero también a manera de Dios, porque somos realmente hijos de Dios, tú le dices a San Juan, somos realmente hijos de Dios y aún no se ha manifestado todo lo que vamos a hacer, porque seremos plenamente hijos de Dios cuando lo veamos tal cual es Él, o sea, por tanto, nos indica que somos realmente hijos de Dios, pero que la vida divina en nosotros tiene un camino a realizar hasta una plena manifestación de la vida divina en nosotros, como si el fuego de ese hierro pudiese siempre ser más incandescente, más brillante, más caliente hasta que llegase un punto en que aquello llegase a su plenitud y eso va a ser en la gloria, que es la visión beatífica, por tanto, hay una relación entre la gracia que nos es dada a manera de semilla y la gloria que nos es dada a manera de a guisa, como a manera de plena manifestación, pleno desarrollo, plena luminosidad, ¿de acuerdo? Entonces, esto es un poco lo que es la gracia, la participación, de la definición así más clásica, teológica, participación creada en la vida increada de Dios. La participación que infunde esa escolaridad, Dios infunde su propio bien ¿cómo participa el hierro de la vida del fuego? Siendo fuego. ¿Cómo participamos nosotros de la vida de Dios? Siendo Dios. Con D minúscula, esto lo dicen muchos padres de la iglesia, sobre todo los orientales, pero también algunos occidentales, que nos llamamos Dioses, San Gregorio Nacianceno, San Juan Crisóstomo, es asustador, chocante, pero claro, nunca hay una total equiparación a Dios, pero en ese misterio de la gracia la participación no nos coloca en el terreno de la ortodoxia, no es una plena identificación con Dios, porque si no caeríamos en una especie de panteísmo, pero esa participación es tal que sí se puede llamar al otro de Dios por el hecho de que está ahí Dios. Contaba siempre a Mons. Juan que cuando San Ambrosio bautizaba a los niños le pesaba después el pecho porque Dios estaba ahí, eso era el templo de Dios, la presencia de Dios estaba ahí. Entonces, o sea, y Mons. Juan en broma una vez en una reunión a las hermanas de la Regina Virgen que él fundó, las hermanas de los heraldos, le decía que de tal manera es impresionante el hecho de que estemos en gracia de Dios y que Dios esté en nosotros que lo ideal sería que por la mañana después de que todas se reuniesen a rezar todas hiciesen genuflexión unas delante de las otras para honrar a Dios que está vivo y actuante y ardiendo por así decir en nuestro corazón. O sea, es algo, volvemos a repetirlo, inmenso. Esto no es banal, es inmenso. decir que es extraordinario es decir una banalidad porque es mucho más que extraordinario. Esto es una generosidad y un cariño de Dios, una bondad de Dios que simplemente no hay cómo pagarla, no hay cómo agradecerle que nos haya querido hacer hijos y a nosotros. Es como si nosotros quisiéramos hacer que una hormiguita pudiese tener la inteligencia humana para que conviviese con nosotros y estuviéramos todo el día echándole cuenta y si ella está en riesgo de vida nosotros muriésemos por ella. Eso es lo que Dios hizo por nosotros. Imagínese una hormiguita, nos vamos a pedirle a Dios que le dé la inteligencia humana y la hormiguita pudiese hablar y hola, titi, y moviese las antenitas y uno tan amante, tan cariñoso que ve que la hormiguita está en peligro, no, no, yo doy mi vida para que ella se... Eso fue lo que Dios hizo por nosotros. Nos dio la gracia, nosotros la perdimos por el pecado y Él vino para que recuperásemos la gracia y dio su vida para que recuperásemos la gracia. Exactamente, exactamente. Y la hormiguita dice, si no me interesa todo esto, yo quiero irme con las demás y quiero seguir cogiendo granitos de azúcar para pasar el invierno calentita en el hormiguero. Muchas gracias. Y se fue así. Entonces el hombre que vive preocupado por el dinero, los placeres, la salud, el no sé qué y se descuida de esto, le hace una ofensa a Dios infinita porque es un amor infinito por el cual nos ha dado la gracia. Es algo impresionante. Entonces eso, la gracia, participación creada en cuanto que está en mí de la vida creada de Dios. O sea, el fuego sigue siendo fuego en el hierro pero en cuanto está en el hierro pasó a ser algo que antes no era y todo lo que pasa a ser que antes no era es creación. entonces en el hierro la presencia del fuego es una creación nueva pero el fuego en sí mismo digamos ya existía antes en la fragua entonces la vida de Dios en él participación en mí es participación creada en él es de su vida increada. Esta participación sin embargo esto a veces se olvida exige una relación. Dios nos hace hijos de Dios porque nos ama y nosotros vamos a seguir siendo hijos de Dios si lo amamos entonces no existe gracia sino existe por así decir un contacto entre nosotros y Dios continuo es una relación continua que dura incluso cuando nosotros dormimos Dios sigue velando cariñosamente por nosotros entonces es como si el hierro lo sacasemos de la forja tiende a enfriarse él tiene que estar en la forja para partir estar participando del fuego entonces primero existe la relación y después por causa de la relación la participación ¿de acuerdo? esto es importante porque no vamos a estar participando de la vida divina si no estamos en continua relación con Dios ¿de acuerdo? y esa relación es la que nos da esa participación exactamente la relación amorosa con Dios que Dios establece con nosotros acercándonos a él metiéndonos en su fragua e incendiándonos de su amor fuego pide fuego si él por fuego de amor nos ha hecho sus hijos nosotros ardiendo en fuego de amor tenemos que permanecer siendo sus hijos por eso nos dicen en el Evangelio de San Juan permaneced en mi amor manete indileccionemea permaneced en mi amor porque si no se permanece en su amor se corta la relación se acaba la gracia ¿de acuerdo? y que hemos de ser padres para permanecer en el amor ¿qué auxilios tenemos? ahora sí prevé entre los auxilios ¿qué nos dejó Dios para estar continuamente en ese estado de ignición de la esencia de Dios? vale, venga entonces vamos allá lo primero que es que tenemos que ver lo siguiente la participación en la naturaleza divina es un cambio ontológico sí, pero trae al mismo tiempo lo que los teólogos dominicos llaman una especie de organismo sobrenatural no sé si usted lo ve ahí en el índice si estamos siguiendo bien entonces el organismo sobrenatural es aquello que nos va a facultar para que podamos actuar según Dios o sea, como hablábamos de la hormiguita si a la hormiguita le damos la naturaleza humana puede pensar y puede querer pero es hormiga entonces habría que darle una especie de complemento para que ya fuese una hormiga que también pudiese socializar con nosotros entonces habría que darle una boca para que pudiese hablar y emitir sonidos inteligibles y hablar en nuestros idiomas tendríamos que darle ojos para que viera como nosotros y así en adelante ¿no? entonces esto es lo que se llama el organismo sobrenatural entonces cuando somos bautizados se bautizan en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo entramos en la fragua de Dios somos introducidos en el corazón de Dios y el fuego de Dios se pega a nosotros y empezamos a arder en el fuego de Dios este organismo sobrenatural es propio del alma no no viene es infundido entonces junto con ese fuego es infundido todo un organismo sobrenatural como le sería infundida la boquita a la hormiguita para que hablara no sé se le serían dadas fuerza en las patitas para que pudiese sentarse a la mesa y coger un cuchillo en tenedor y no comer como tal y así va entonces ¿qué pasa? que la ese organismo sobrenatural es de dos índoles una es perfeccionar al hombre para que el hombre con un plus pueda actuar de la manera más divina pero es también abrir al hombre a que de alguna manera pueda tener una embajada de Dios en sí mismo y pueda actuar Dios mediante esa embajada directamente en él esto lo vamos a intentar explicar ahora son las virtudes y los dones del Espíritu Santo entonces cuando somos bautizados ¿qué pasa? bien somos introducidos en la fragua de Dios ardemos en el fuego de Dios somos hechos hijos de Dios participantes de la naturaleza divina amigos de Dios se dice rápido se dice rápido esto amigo de Dios 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 que es todo nos hace sus amigos esto no es así tan simple si porque uno podría decir no soy amigo del rey la empresa tenía un secretario que era amigo del rey y decía tengo un amigo del rey ya lo máximo amigo del rey y conseguía muchas cosas por tener un secretario amigo del rey amigo de Dios amigo de Dios nosotros conseguimos sobre todo que Dios siendo amigo nos ama y que nos da el poder de amarle y vivir en la alegría del amor porque el amor se paga solo cualquier otra virtud se paga por su acto si usted se hace disciplinado finalmente gracias a su disciplina usted va pues a conducir su día ordenadamente o si usted es un comerciante va a comerciar mejor o si usted ta 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 pero el amor se paga ya por el hecho de amar y ser amado ¿vale? por lo tanto la amistad con Dios es algo extraordinario como siempre decimos lo de sernear es poco pero bueno ahora ¿cómo vamos a actuar y vivir como dioses? por así decir entre comillas pues de una manera muy simple con las virtudes y los dones del Espíritu Santo ¿qué son las virtudes? las virtudes son hábitos operativos que perfeccionan nuestras facultades ¿cuáles son las facultades? la inteligencia y la voluntad entonces están las virtudes intelectuales y las virtudes morales las virtudes intelectuales que están relacionadas con la fe la sabiduría que nos abren horizontes nuevos lo que usted contaba de Moción Juan este judío probablemente no era bautizado pero viene en un destello de luz que sabe que él no lo tiene entonces ¿qué es eso? es que la virtud de la fe faculta a la inteligencia a creer en lo que no ve y a tener confianza en que lo que no se ha revelado es verdadero y que por tanto nos da un horizonte una amplitud de horizontes una seguridad en el conocimiento que no tener fe no tiene entonces son hábitos operativos que perfeccionan nuestras facultades y en la línea moral pues tenemos la fe de las virtudes que nos ayudan a escoger el bien y evitar el mal ¿de acuerdo? entonces pues tenemos la virtud de la fortaleza la templanza la justicia la prudencia estas virtudes nos hacen que tengamos fuerza para que con ayudas de Dios contra la inclinación del pecado original al mal podamos actuar bien siempre en todo lugar escoger siempre el bien y rechazar el mal o sea usar la libertad bien hay dos géneros de virtudes las infusas y las naturales las infusas son las teologales de fe, esperanza y caridad que no existen en la naturaleza humana y que vienen regaladas por Dios no existen en la naturaleza humana no existen son regaladas por Dios para que usted pueda amar a Dios como Dios se ama a sí mismo pueda esperar en él con la confianza de un niño en su padre y pueda creer en él con la seguridad de que aquello que él dice Dios es fiel no miente después tenemos las virtudes infusas cardinales que sea la prudencia sobrenatural la justicia sobrenatural la fortaleza sobrenatural la templanza sobrenatural sobre eso se podría hacer un podcast son virtudes lindísimas cada una de ellas es una maravilla pero son las que nos llevan a actuar bien son las que hacen con que usted vivan conforme a lo que usted cree lo que usted espera y lo que usted ama que sea coherente y estas son sobrenaturales también son infusas y existen las virtudes naturales porque naturalmente hablando el hombre no bautizado tiene esas cuatro virtudes las identifica Aristóteles Cicerón y otros ya antiguos por tanto son son virtudes que ya los antiguos estudiando la naturaleza humana habían encontrado por así decir que tienen muchas otras virtudes secundarias y tal pero que principalmente son ellas y estas virtudes bajo el influjo de las sobrenaturales se ordenan todavía mucho más porque el pecado original las afectó se purifican y trabajan en sinergia perfecta con las sobrenaturales entonces la prudencia sobrenatural va elevando y perfeccionando la prudencia natural y trabaja en perfecta sinergia con ella y así en adelante por tanto la gracia digamos nos da un perfeccionamiento incluso de la naturaleza humana naturalmente exactamente la propia naturaleza se sana y se eleva según San Agustín los dos efectos de la gracia son sanante y elevante cura el pecado original y eleva esto claro como se hace a través de las virtudes se hace a través de actos repetidos se hace paulatinamente es un combate una lucha un ejercicio que va progresando durante toda la vida ¿de acuerdo? pero se hace Dios mediante la virtud de valento pero se hace después tenemos los dones del Espíritu Santo que son disposiciones que Dios pone en nuestra alma para que Él bajo su influjo podamos actuar directamente a modo divino los dones del Espíritu Santo dan una facilidad y una perfección para las virtudes más arduas que nos dejan pasmados ejemplo típico los apóstoles después de Pentecostés antes y después de Pentecostés antes de Pentecostés el miedo de la pasión los ahuyentó y ellos como cobardes huyeron los acusamos de cobardes pero nosotros sin la gracia somos igual o peores que ellos ¿vale? por tanto ellos son nosotros sin la gracia con el Espíritu Santo con Pentecostés y los dones del Espíritu Santo Juan y Pedro salieron contentísimos porque habían sido flagelados toda la noche no sé cuántos porque pudieron padecer por Jesús salieron contentísimos felices porque habían podido padecer por Jesús los mismos que antes habían huido delante del peligro ahora están felices y contentos después de recibir una salva de latigazos ¿cómo es posible eso? dones del Espíritu Santo las virtudes más altas tienen como actos más árduos bajo el influjo del don del Espíritu Santo se realiza con facilidad alegría porque es Dios que actúa en uno y realmente solo podemos ser santos si estamos plenamente guiados y conducidos por los dones del Espíritu Santo me surge una pregunta que tal vez muchos tengan y es la siguiente cuando hablamos de los dones pensamos muchas veces que es algo que Dios da gratuitamente pero algunos privilegiados entonces tiene el don de la sabiduría esta persona o esta persona tiene el don de discernir o tiene el don de la ciencia y tal es para algunos privilegiados los apóstoles todo bautizado tiene los dones del Espíritu Santo lo que no tiene todo bautizado los dones del Espíritu Santo son las gracias que Santo Tomás va a llamar gratis date los carismas entonces carisma de milagros carisma de discernimiento de los espíritus carisma de para llamarlo con un nombre muy casero adivinación de los pecados carisma de dilocación carisma de profecía carisma de tal eso no lo tiene todo bautizado lo tienen algunos son dados gratuitamente a usted eso es lo que significa literalmente dados gratuitamente y son Santo Tomás los caracteriza son carismas que no le sirven tanto a quien los tiene sino al que se beneficia entonces si alguien tiene el don de profecía no se beneficia mucho de él sino el que recibe la profecía ¿de acuerdo? entonces por tanto los dones del Espíritu Santo por el cual nos dejamos conducir por Dios y Dios es cada vez más el alma de nuestra alma porque Santo Tomás llega a hacer una afirmación muy fuerte que el Espíritu Santo es como que la forma de la forma esto filosóficamente hablando para que la gente que nos oye sería como que el alma del alma es una nueva alma es muy fuerte pero Santo Tomás siempre usa estas cosas que estos términos latinos quasi cuentan que es siempre dentro del lenguaje analógico como que como que porque el como que que esconde el misterio porque uno no sabe exactamente que esto es como que como que ¿de acuerdo? el lenguaje analógico es un lenguaje que reconoce que vivimos antes de ver a Dios cara a cara vivimos en las sombras de la fe entonces conocemos pero conocemos poco imperfectamente entonces como que el Espíritu Santo es el alma del alma el alma pasa a actuar como actúa el Espíritu Santo hay santos que actúan así por ejemplo Soledad María Griona Montfort en una conferencia increpó a una chica porque la chica yo creo que medio que se enamoró de él y empezó a mirarla mirarla así un poco candorosa y Soledad María le dijo y usted señorita ¿cómo se atrea a mirar a un sacerdote con esos ojos? que se cree no se cuente y tal y el compañero que estaba con él fue a reclamarle que era un sacerdote que lo acompañó en varias misiones y que al final pues quedó Dios de sano San Luis María quería que le ayudase a fundar la congregación pero este no dio ese paso pero escribió una biografía de San Luis María y él cuenta eso que le increpó a San Luis María pues no se hace eso la pobre niña le estaba mirando toda encantada con lo que se estaba aconsejando usted la masacró y Soledad María dijo yo hice eso de verdad que yo no me di cuenta o sea estaba tan tomado por Dios que él ya no el Espíritu Santo que veía lo que pensaba esa niña en el interior de su corazón fue pero él se dejaba se dejaba llevar literalmente por el Espíritu Santo todos los cristianos a eso porque no no seremos santos si no dejamos que el Espíritu Santo sea el alma de nuestra alma por así decirlo insisto nuestra vida debe salir de lo ordinario a ver vamos a ser muy sinceros una cocinera una persona que limpia casas una persona que es carpintero que cuida del hollín de la de la chimenea se ha bautizado en la grandeza que esa persona tiene dentro de sí es literalmente de arrodillarse y besar el suelo delante de él ah pero es que no sé es un pobre empleado un jardiner si es hijo de Dios está bautizado usted puede arrodillarse y besar el suelo delante de la grandeza de esa persona y eso es lo que la gente no echa cuenta y vive como si eso no existiera le da exactamente igual eso es lo terrible bueno nos falta una cosa para terminar digamos el tema bueno ven la gracia somos hechos hijos de Dios se nos pone todo este organismo para que actuemos a manera divina por tanto hasta un jardinero tiene que cortar el césped como Dios lo cortaría porque es cierto Dios cuida la naturaleza él está haciendo de ministros de Dios cuidando aquel césped él puede cortar el césped de tal manera que tal en la época de por esta historia de Nuestra Señora de los Peligros había un barbero en la corte de Madrid que tenía fama de santo el barbero el rey le consultaba a los nobles le consultaban y él ¿por qué se descubrió que era santo? por lo bien que cortaba la barba y por el efecto espiritual que la gente iba a hacerse la barba y salía espiritualmente elevada era un barbero pero era hijo de Dios entonces actuaba movido por los dones del Espíritu Santo como Dios y irradiaba la acción divina en torno de sí toda la corte giraba en torno del barbero y muy bien que giraba en torno del barbero porque habían reconocido en él una especie de claro como decíamos la gracia es una semilla una especie de vitalidad especial de esa semilla de irradiación especial de esa semilla de calor especial y de luz especial ¿de acuerdo? ahora falta una cosa la cosa que falta es que consecuencia de todo eso casi que viene lo más bonito es que Dios vive en nosotros como en un templo pero no solo en el alma también en el cuerpo vamos a decir que el cuerpo es templo del Espíritu Santo que Dios va a destruir al que destruya ese templo por eso es preciso evitar el pecado de impureza ¿de acuerdo? pero en el alma está en San Juan si alguien me ama yo permaneceré en mí él permaneceré en mí yo en él o hay otra frase que dice mi padre y yo vendremos a él y haremos en él nuestra morada que es justamente esto que decíamos la gracia es Dios en cuanto que está en él en la vida divina es él si hay fuego él está ahí él está ahí él está en ese fuego entonces nosotros somos templos de la Trinidad Padre, Hijo, Espíritu Santo están en nosotros normalmente se le atribuye mucho al Espíritu Santo esa presencia San Pablo mismo lo hace así el Espíritu de Dios está en ustedes pero en realidad toda acción fuera de la Trinidad Extra que se llama las tres personas van juntas entonces va el Padre el Hijo el Espíritu Santo están aquí eso amplía mucho la visión de tabernáculos vivos que nos dicen somos tabernáculos vivos y muchas veces pensamos claro porque comulgamos al recibir la comunión pero es mucho además de eso es la gracia es la gracia la comunión es como que intensificar el fuego intensificar como si hubiéramos sacado el hierro un poquito de la brasa y en la comunión lo volvemos a poner tocando la brasa hay un aumento de la virtud de la caridad de la presencia divina porque el Señor dice quien me come mi carne y bebe mi sangre vivirá por mí vean vivirá por mí yo seré la vida de su vida es que es muy fuerte es muy fuerte bueno entonces con esto hemos terminado un poco qué es la gracia espero que haya quedado claro y un poco así sumariamente también los sacramentos que el efecto de los sacramentos es para reducir la gracia o restituir la gracia que la confesión y la unción de enfermos cuando la persona no puede confesarse pueden restituir la gracia pues esos sacramentos de muertos pero también de vivo pues si usted está en estado de gracia se puede puede confesarse y si está en estado de gracia y está en inminente peligro de salud puede recibir la unción y están los sacramentos de vivos que o causan la gracia son instrumentos causales de la gracia el bautismo también la eucaristía o que la aumentan la desarrollan como una buena semilla la riegan la cuidan la adoban y la desarrollan ¿de acuerdo? que son todos los demás especialmente el sacramento de los sacramentos en materia de gracia lo hemos mencionado ya en la eucaristía ¿vale? por lo tanto si la práctica sacramental quien la ignora ignora qué tesoro lleva dentro quien se aleja de los sacramentos ha perdido la noción de su propia dignidad del don que le ha hecho Dios de la elevación la gracia sana y eleva pero es que eleva a una tal altura que si nosotros lo comprendiéramos las diferencias sociales que hay en la tierra que son lícitas son queridas por Dios son nada en comparación con las diferencias que hay entre quien tiene la gracia o que la tiene muy desarrollada o quien no la tiene o la tiene poco desarrollada porque está dormido porque no le echa cuenta ese don extraordinario que es la gracia quien quiere escuchando esto bueno ¿y cómo hago para llegar a esa plenitud de la que estamos hablando? es frecuente los sacramentos exactamente la frecuencia de los sacramentos la oración que es como que un recogerse para estar con este Dios que está presente en mi corazón nadie está solo nadie está solo ay me siento tan solo padre uno dice ¿cómo le explico yo a esta persona que tiene tres que le están acompañando y que son la compañía la compañía no hay mayor compañía ni mejor compañía que esa y que quien les presta un poco de atención ve que están ahí Santa Isabel de la Trinidad decía mis tres y notaba cuando por así decir una de las tres personas estaba como que dejando ver más que la otra eso es una manera de decir pero claro que ellos lo hacen así la Trinidad para que como nosotros conocemos dividiendo y sumando después a nosotros como que entender a los tres al mismo tiempo es difícil entonces a veces como que sentimos más la acción de uno que de otro todos siguen actuando pero no nos lo hacen ver para que veamos solo lo de una persona para que vayamos entendiendo esa especie de sinfonía que hay en nuestro corazón como si hubiese un canto polifónico en nuestro corazón las tres personas están siempre cantando y llenando nuestro corazón de esa melodía maravillosa pero a veces solo oímos una voz más que otra para que entendamos el matiz de cada persona pues San Agustín dice que actúan inseparablemente pero no indistintamente entonces cada una tiene un matiz y Santa Elisabel de la Trinidad decía que su diversión su entretenimiento era ver cómo cantaba cada persona por así decir cuál era la voz de cada una de las personas entonces ojo es una cosa fuera de serie pero claro que Dios nos va a pedir cuentas de esto porque en don tan grande el talento la parábola de los talentos porque en la parábola de los talentos el Señor le confía una suma estrafalaria de dinero a los siervos porque es eso lo que hace Dios y mucho más todavía dándonos la participación en la vida divina no es cosa de locos no es cosa de locos hablamos de la gracia hicimos la introducción que es la gracia claramente los sacramentos para finalizar y ahora la poca estima que se le da a la gracia qué consecuencia nos trae la estima que le damos a la gracia qué consecuencia nos trae sino cómo debemos tratar a la gracia porque claro ya sabemos qué es ya sabemos que es muy importante ya sabemos que es fundamental para la situación pero cómo debemos tratar a la gracia me acuerdo que el señor Juan siempre decía que hay que ser muy cariñosos con la gracia y que no podíamos en cierto sentido en algo resentir la gracia y muchos sermones documentados pues cómo debemos tratar yo creo que tenemos que eso es lo que usted dice ¿verdad? tenemos que retomar a nuestro padre Juan Eusebio Nieerenberg Nieerenberg exactamente y quizá leer un trechito de él para que tengamos una idea más sobre todo el ejemplo que siempre nos daba el señor Juan si uno tiene vamos a suponer si un ángel aparecía y le dice mire le confío esta planta mientras esta planta esté viva le van a llegar a los heraldos del evangelio de esta comunidad mil euros diarios y justo es lo que nos hacía falta para vivir usted va al superior y le dice padre ve esta planta si se queda viva nos llegan mil euros todos los días ¿cómo esa comunidad trataría esa planta? primero ir a buscar qué planta es cómo se la trata dónde se la planta qué cuidados tiene nadie la va a tocar dónde va a estar cuánto tiempo de exposición al sol cuánto tiempo cuánta agua cuánta no agua cuánto no sé cuánto cuánto no sé qué todos pendientes y la planta no, no, la planta está bien vio la planta si la planta y la gracia infinitamente más que eso es como si usted llevase una llama preciosísima pero expuesta a que cualquier vientecito la apagara ¿usted qué haría? la cubriría de una redoma de cristal estaría todo el día pendiente no sé cuánto y no sé qué le pondría más aceite y no sé qué el famoso aceite de las lámparas de la parábola de las vírgenes locas y sabias pues nos da una idea de esto o sea hay que dándole el valor que tiene la gracia y como dice San Pablo la gracia de Dios está en vasijas de barro la fragilidad de nuestra naturaleza un cuidado redoblado para nunca perder la gracia pero más que eso para nunca dejar de estimular que la gracia crezca y se desarrolle porque entonces sería la locura total esa planta y si le dijeran esta planta a medida que vaya subiendo cada centímetro más son mil euros más entonces usted tiene la planta que ya le da mil euros por día pero si usted la hace crecer un centímetro dos mil tres mil cuatro mil cinco mil esa planta vamos sería la planta más cuidada del mundo claro hasta que no llegase a ser un árbol gigantesco y usted recibe esto pero Dios está dispuesto a dar más que eso si nosotros hacemos crecer la gracia entonces eso pero bueno por eso decía este padre que la poca estima que se hace de la gracia es digna de llorarse con lágrimas de sangre y los católicos católicos que vienen a pedirte a los sacerdotes por la salud de mi nieta por el trabajo de mi hijo por la salud de mi marido por la salud de mi esposa por no sé qué que se quejan de los políticos que haya que quejarse uno de ellos bueno ya es otra cuestión probablemente sí pero bueno que no sé qué que tatatá y usted lo mira y dice y la gracia es que te que y si usted preguntase y la gracia la gente miraría y eso qué es o sea hoy hay que lamentar no solamente la poca estima sino la ignorancia que hay sobre la gracia y es una razón por la cual muchas personas buscan en el culto como que las grandes ceremonias para realzar realmente el papel de la gracia exactamente que dentro de una ordinaridad normalidad de la vida diaria el ser humano no la capta no la capta porque muchas personas van detrás de esa grandeza del ceremonial justamente para captar la gracia es que hay que actualizar la gracia acordémonos que estemos en el tiempo hay que actualizar la gracia como se actualiza el amor si una madre y un hijo se dicen que se quieren una vez en la vida ya no más porque ya se lo han dicho cuando pasen dos años ese amor donde está el amor tiene que actualizarse el hijo no se puede cansar de decirle a la madre que te quiero y la madre no se puede cansar de decirle a la madre que te quiero entonces la gracia como tiene que crecer pues Dios da auxilios especiales para que crezca son las gracias actuales algunas son de una eficacia total son las gracias de la conversión gracias de ciertas gracias de santificación otras son como que auxilios como que un apoyo una ayuda que son menos eficaces pero que siempre están ahí pero Dios nunca abandona y si se le pide nunca abandona nunca faltará porque él lo promete nunca le será negado el Espíritu Santo a quien se lo pida al padre si usted le pide al Espíritu Santo para que la gracia se conserve y crezca nunca puede faltar y esas gracias actuales siempre van a venir pero bueno en todo caso que nos dice el padre aquí el padre Juan Eusebio Nieerenberg dice así como no hay cosa más preciosa que la gracia que nos mereció el Hijo de Dios y hemos de recordar esto que a Jesús le costó la cruz la sangre y todo que nosotros hayamos recibido esa gracia que el bautismo el agua que se derrama sobre nuestra cabeza que cae con tanta facilidad que obtenemos con tanta facilidad costó toda la sangre de nuestro Señor o sea el que es bautizado está por así debajo de la cruz siendo bañado por la sangre de nuestro Señor que está derramando por él entonces así como no hay cosa más preciosa que la gracia que nos mereció el Hijo de Dios así no hay cosa más para llorar que su pérdida y el desprecio que de ella hacen los redimidos con su preciosa sangre porque aunque el menor grado de gracia es más que todos los bienes de la tierra juntos y el padre Eusebio va a decir es más que todos los milagros que Jesús hizo juntos el menor grado de gracia eso el padre Mosollón siempre daba este ejemplo si alguien viniese y le cortase el brazo a toda la humanidad y un santo se lo repegase ese milagro era menos que un niño bautizado porque lo que se le da al niño bautizado es infinitamente más que tener restituido el brazo a toda la humanidad entonces por tanto dice porque aunque el menor grado de gracia es más que todos los bienes de la tierra juntos con todo eso lo tiene por tan de poca monta el sentido humano que lo desprecia y maltrata toda por un pequeño gusto tengo el gusto de ver una película fea pierdo la gracia tengo el gusto de vengarme de una amiga de un amigo porque no sé cuánto tengo vida pierdo la gracia tengo el gusto de robarnos pierdo la gracia tengo el gusto de ser orgulloso de creerme el primero y de que me aplauden pierdo la gracia tengo el gusto por un pequeño gusto y tontería perdemos un don inmenso no es creíble la prodigalidad y la locura de los hombres en el desperdicio que hacen de los bienes eternos para cuya posesión nacimos que mayor desatino que por el cumplimiento de un apetito indigno de la naturaleza perder más que toda la naturaleza claro porque o sea el pecado mortal que es lo que vamos a tratar es una verdadera brutalidad horrorosa en relación a Dios porque no es encarecimiento lo que enseña santo Tomás que el bien de la gracia de un hombre solo es mayor que el bien de la naturaleza entera de todo el universo un niño bautizado en la gracia que ha recibido en el fuego que ha recibido ese hierro vale más que todo el universo creado todas las estrellas todas las arenas del mar todos los planetas todos los seres vivos todos los seres inteligentes todos los ángeles todo desde el punto de vista exactamente natural vale menos que un bautizado y San Agustín dice que la gracia de Dios no solamente sobrepuja a todas las estrellas y todos los cielos pero también a todos los ángeles porque si Dios diera a uno todos los bienes del mundo y lo hiciese Señor de las estrellas aunque ellas fuesen hechas de diamante y sobre eso le diera la perfección natural de los serafines y todos los ángeles no le haría tanto regalo como en darle un átomo de gracia ¿cómo se atreve el hombre a perder una cosa tan grande por lo que vale tan poco como un gusto de la tierra? empezó con Eva que por el gusto de la manzanita o la fruta que fuera si supiera uno que por tomar en un instante algún contento de los sentidos habría de faltar del mundo este sol que alumbra y recrea no se atreviera a darse aquel gusto tan costoso con pérdida de una naturaleza tan hermosa si a nosotros nos dijeran cometes un pecado mortal y apago el sol entonces un adolescente dijera no voy a mirar una revista fea y el sol ¿qué haría toda la humanidad contra él? lo acribillaríamos de mucho peor cometer un pecado mortal o sea el pecado mortal no solo la ofencia de Dios sino mata y Dios extirpa echa a Dios del templo extirpa la vida divina pisa ese don es una cosa brutal literalmente después del don que nos ha hecho no me interesa ser tu hijo gracias prefiero reforzilarme en el fango como los cerdos eso es lo que es el pecado y así va bueno no vamos a seguir leyendo porque la gente se va a cansar pero les aconsejamos a todos este libro no sé si lo van a encontrar tan fácilmente en todo caso parece que estamos llegando al fin de nuestro tema no sé si usted tiene alguna otra cuestión o alguna otra cosa padre yo sé que tal vez vamos a tratar de esto en otro programa sobre la Virgen María en relación con la gracia pero por lo menos para quienes nos oyen ahora como que el regalo de estar hasta el final un poco la Virgen María y la gracia que relación claro eso sería un tema amplísimo de tratar pero un poco la relación de la Virgen María con la gracia no sé tal vez vivimos en una época difícil la humanidad pecadora tantas dificultades para practicar la virtud y nuestra señora es madre nuestra entonces ¿qué papel tiene ella para darnos bueno el papel de ella es primero como corredentora junto con nuestro señor habernos engendrado para la vida sobrenatural y haber con eso salvado nuestra alma y nuestro cuerpo o sea la Virgen si tiene que una relación física con nosotros porque que nuestro cuerpo vaya a la gloria y sea glorificado Dios quiso que dependiese de ella y ella dio todo lo que Dios le pidió para que eso fuese así es madre de nuestra alma y es madre de nuestro cuerpo más que la madre que nos dio a luz ¿de acuerdo? ahora ella en relación a la gracia decir que bueno usted sabe que la escritura muchas veces Dios a los hombres providenciales les cambiaba el nombre te amabas Abraham ahora serás Abraham ¿no? y así va eras Jacob ahora serás Israel fuerte contra Dios pues a la Virgen Dios también le cambia el nombre y la llama la llena de gracia o sea que ella tiene todo que ver con la gracia la cuestión es que el verbo griego es más radical todavía porque el verbo griego incluye no solamente la categoría de la participación sino sobre todo la categoría de la relación o sea en el sentido que es un verbo griego un oristo famoso que quiere decir lo siguiente una acción pasada pero que por su irreversibilidad queda para siempre si yo le digo este libro era libro se me quemó después de quemarse esto quedó ceniza para todo siempre ¿no? entonces el verbo dice aquella que fue gratificada aquella que fue hecha gracia y hecha de una manera irreversible porque ese tiempo verbal se usa para los verbos para las acciones que no tienen vuelta atrás como quemar ser quemado porque claro se quemó se quemó el palacio tiene vuelta atrás te puedes reconstruirlo pero aquello acabó que aparece que la reina de Inglaterra a Isabel II se le quemó Buckingham o algo así uno de los grandes palacios se le quemó adiós chao está hecho entonces la virgen es aquella que fue gratificada hecha a gracia de forma irreversible para siempre por tanto ella es el prototipo de los hijos de Dios de adopción que está justo abajo de nuestro señor que es hijo natural de Dios incluso en su humanidad ella es hija digamos adoptada desde el nacimiento antes de pensar pero esta forma de adopción hecha gracia en ese sentido ella resplandece de gracia más que todas las criaturas tiene una plenitud de gracias y nosotros recibimos la gracia de esa plenitud también es medianera de gracia es madre de nuestra gracia distribuidora de la gracia y medianera de la gracia y de alguna manera fuente de gracia hay una misa la coletánea de misa que la santa iglesia nos ha puesto a disposición que es de fuente de gracia el título dice eso entonces quiere decir la santísima virgen maría es el prototipo el arquetipo lo que usted quiera de lo que es una criatura totalmente hecha gracia una con la gracia totalmente fundida con la gracia es un hierro tan metido en la forja que ya no se ve nada del hierro casi se ve solo fuego luz pero porque está pegadita a Dios o sea muy cerca a Dios más que ninguna otra un vuelo de agla nuestra patrona nunca se le puede dejar de mencionar hasta nosotros y fenomenal padre esto creo que con todo lo que hablamos aquí en este podcast se nos abre como que se nos quita no voy a decir un velo sino una cortina que hay muchas veces para la vida sobrenatural y que es indispensable quitando esa cortina viendo esto amarlo seguirlo darse por completo y vivir en función de todo lo que es este es el tesoro este es el tesoro del evangelio un comerciante de perla encontró una perla muy grande vendió todo y se quedó esto es es la gracia es la gracia hay que escalar el Everest para tener la gracia aunque muramos el intento hay que hacerlo porque morir intentando morir subiendo el Everest nada en comparación con el don de recibir la gracia ¿as que tendría usted que dar la vuelta al mundo en menos de 80 días para tener eso? hay que hacerlo aunque sea a pie y a nado porque la gracia vale más que todo eso y nos fue dada gratuitamente como un don un regalo antes de tener uso de razón es una cosa inmensa inmensa gigantesca extraordinaria y descubrimos ¿cómo sé que Dios me ama? ¿cómo sabe que Dios le ama? le hizo su hijo su hija para que usted pudiese estar toda la eternidad abrazado a él por los siglos de los siglos gozando su cariño y su amor de padre y se pregunta ¿cómo sabe que Dios le ama? y Jesucristo preocupado con que usted igual no iba a conseguir eso vino a morir para que usted pudiese hacerlo pero ahí eso es una cosa impresionante es gigantesco es gigantesco por tanto la gente le dé valor y cambie de vida deje los pecados deje los vicios deje las malas costumbres pasa a ser gente de oración gente de sacramentos gente convertida gente seria gente verdaderamente católica que sepa llevar su tesoro lo más protegido posible porque es un tesoro que tiene que además ir creciendo desarrollándose y que tenemos que llevar la vida eterna y que la vida eterna va a florecer en la visión beatífica vamos a ver a Dios cara a cara y vamos a ser totalmente deiformes Dios va a ser todo en todos como dice San Pablo y vamos a ser felices hasta el extremo y todo eso nos lo ha dado Dios da mucho ánimo padre sí, claro Dios nos ama tanto que nos da la gracia para seguir en este valle de lágrimas y bueno terminamos invitando a todos a que no solo escuchen esto como meros asistentes sino que participemos de este flujo de gracias que nos viene todos los días a cada instante a cada momento que están nosotros bueno en fin vamos a repetir todo lo que ya dijimos y me parece fundamental que esto así como usted dijo al inicio que nuestro Juan es el gran apóstol de la gracia esperamos que con este podcast también seamos apóstoles de la gracia y quienes oyen el podcast también sean apóstoles de la gracia de este gran que vivan en función de eso es como salió el rey de Francia el rey de Francia en la carta a su hijo que ya no me acuerdo como se llamaba el hijo si era Carlos si era Luis no sé el caso es que ¿qué le dice? dice mucho más que cualquier trono que cualquier cosa es agradar a Dios prefiero verte muerto que en pecado mortal el trono salió y le da igual o sea le da igual no es una responsabilidad de Dios que te hace ministro suyo para gobernar a la gente es una gran responsabilidad pero mucho más que eso es ser hijo de Dios prefiero verte muerto no subiendo al trono que verte en pecado mortal subido en el trono esa jerarquía de valores hay que tener para la propia vida y la vida de los demás de nuestros hijos sobrinos nietos todo amigos y nosotros mismos claro está fenomenal para entonces terminamos deseándoles a todos muchísimas gracias y bendiciones y que podamos invertir esa jerarquía de valores en nuestras vidas la de muchísimas gracias nada nada gracias a usted que sin conversación no hay no hay nada no hay posibilidades y no hay gente compartir con todos si quieren hacerle el bien a alguien realmente transmítanle esto la gracia divina nadie ama nadie ama lo que no conoce y creo que con este podcast bueno podemos conocer un poco más sobre la gracia para que podamos amar comparte con todas las personas que se ven afligidas que se ven sin la gracia de Dios o que tengan unidad desean aumentar ese fuego suscríbase al canal y dejen sus comentarios salve María salve María a todos y dejen suscríbase al canal y dejen suscríbase al canal